Bienvenidos a un vídeo más de Fido Guido, estamos aquí en la plazuela, Uriondo, aquí en la ciudad de Tarija. Estoy esperando a Carliño, la idea es poder hablar con él. Se me ha surgido algo en la cabeza de poder apoyar a las microempresas en Tarija y muchas microempresas que no saben cómo hacer su publicidad para ofrecer su producto. Poder hacerles un videoclip que puedan usarlo como propaganda y al mismo tiempo que ellos puedan surgir, mostrar su producto a todo Tarija, a todo Bolivia. Y para todo esto pienso cobrarles un costo mínimo que dice nuestro amigo Carliño. Entonces en la plazuela Uriondo, aquí en la ciudad de Tarija. Hola, mi amigo Diego, ¿qué tal mi hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? Comentarte que tengo una pequeña propuesta para hacerte. No sé si estás con tiempito, te cuento que ahorita estoy en la Uriondo. ¿Dónde te encuentras vos ahorita? Estoy por el centro de la ciudad, aquí se nos cuenta y todo eso, pero comentamos un poquito y bueno, a ver, ¿qué sería hermano? Bueno, la idea es poder hacer unos videos para poder apoyar a los microempresarios en Tarija y también empresarios. Ah, ya. Y poder cobrarse un costo mínimo. Así que de todo eso quería hablar con vos. Así puedes venir. Así te espero. Ahorita me encuentro en la plaz furiondo y déjeme cuánto tardas y ya quitas nada. Me parece buena tu idea. ¿Sabes qué? Sí, pues hay muchas microempresas o negocios que surgen, ¿no? Y me imagino que tú estás apuntando a eso, a ese lado, ¿no? Exacto. Exactamente, a todo eso. Poder apoyar a la gente. Vos sabes que si podemos dar una mano y cobrar algo económico. Vos sabes, ¿no? Que ahora en el momento de crisis hay mucho, muchas cosas que están puestas caras, entonces poder apoyar también. ¿Te espero? Ya. Ok, ok. Llego en 15 minutos. Me espera ahí. Vale, bro. Te espero. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, entonces ahí hemos estado hablando con Carlinho, así que vamos a estar haciendo la propuesta aquí. Así que síganos. Vamos. Y ya llegó nuestro amigo Carlinho, así que a ver, vamos a hacer la propuesta que nos dice. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Y cuarenteneando? Aquí descansando un rato y pensando, no sé, ¿qué opinas vos acerca de lo que te estaba diciendo? Me parece buena tu idea porque hay empresas grandes que sí tienen la moneda y que se necesita para un presupuesto elevado de producción, ya sea video, un arte, un diseño o su propio logo, ¿no? Entonces, lo que tú me decías es llegar a las micro y medianas empresas o emprendedores que en este tiempo de pandemia hayan surgido, ¿no? Porque vi que muchas empresas como ser de comida o otro tipo están... En realidad son muchas, muchas microempresas, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda la comida rápida por el tema de la pandemia. Mucha gente que quiere vender su producto y no sabe, no encuentra la manera de cómo hacer la publicidad, que la gente conozca el producto y toda la idea. Entonces, no sé, nosotros podemos dar una mano y vamos a ir proponiendo a cada microempresa que veamos o tal vez algunas empresas nos quieran hablar para el tema, pero cobrarles un costo mínimo porque la idea en sí, en esta pandemia, es poder apoyarlos también porque sabemos que mucha plata no se puede ganar ahora. Así que poder dar una mano y la gente conozca su producto y lo pueda mostrar a la gente. Y justamente confío en vos porque sos uno de los mejores y en sí el mejor productor en Tarija, así que me gusta mucho tu trabajo. Aparte las colaboraciones que vienes haciendo con Fido Guido muy buenas y con vos poder hacer un equipo, un equipo de trabajo y poder colaborar. Dale, me uno. Tiene que tener un nombre esto, pero... ¿Qué podemos ponerle? No sé, puede ser el sector de Fido Guido, sector de apoyo empresarial, podría ser uno, podría ser el sector, te doy una mano junto a Fido Guido, no sé. Vamos a... Emprendiendo. Emprendiendo junto a Fido Guido, no sé. La cosa que hacer también que los videos, al mismo tiempo, darle un video a ellos de publicidad y un spot o un loguito que ellos ya vayan teniendo. Nosotros también sacarlos mediante el canal para que la gente vaya viendo, ¿no? La idea es apoyar, la idea es apoyarlos y que la gente vea, o sea, el producto que tienen ellos y nosotros mediante el canal apoyarlos, que surgen. Ok, entonces vamos en busca de la... Exacto, entonces ya perdemos con Carlitos, eso es todo. Gracias mi hermano, gracias por la buena onda. Entonces, a darle. ¡Vamos con todo! Vamos a preguntar a ver, es una empresa de publicidad, si hubiera algún spot o un video. ¿Entramos? Vamos. Contale la idea maravillosa que tenemos. Mi hermano, estamos proponiendo unos pequeños videos para que hagas surgir mejor tu empresa. Entonces, no sé si es la... digamos, ¿te hace falta? ¿Qué tipo de producto ofreces hacia la gente? Nosotros estamos a nivel Tarija, a nivel Bolivia, también nos vemos a nivel mundial. Este es Fido Guido, el canal que tenemos en YouTube y Facebook. Y queremos saber si te interesaría o para que podamos estar trabajando contigo. Claro, no, no. En este momento se va a estar en el video, en el spot. ¿Ya? Para mostrar lo que hacemos aquí, digamos, en la oficina. ¿Trabajas con mucha gente aquí? Sí, estamos trabajando bastante. A nivel meter, nos vale, nos vale. En este tiempo de pandemia, ¿cómo te está yendo? ¿Abajo, subido? Abajado, un poco. Esa es lo que se va sintiendo, un poco la crisis, ¿no? La crisis por pandemia. A ver, Ronald, comentarle a la gente cuál es el trabajo que vas a realizar. ¿Sabes? Nosotros, mayormente, realizamos aquí los banners, letreros luminosos, gigantografías, rotulado vehicular, letras corpóreas, tarjetas personales, afiches, volantes. Por ejemplo, si yo quiero una tarjetita como Fido Guido y ir dejando a la gente, vos lo haces. Claro. Sí, eso se encuentra aquí. Entonces, ¿te animarías a hacer un video con Fido Guido y aparte subir el video a la página y también que vos lo tengas para tu público en general? Sí. En tus páginas y todo eso. Sí, claro. ¿Tienes alguna página que la gente te pueda seguir, por ejemplo? En el Facebook. ¿Cómo estás en el Facebook? Plusprint. Plusprint. Entonces, ya saben, amigos, Plusprint, Carlitos, ¿qué opinas? Vamos a hacer eso realidad. Vamos a producir un video y que sea rápido para que ya pueda exportar y promocionar su producto porque la gente quiere comprar. Entonces, hacer el video. Bueno, aquí anotamos todos los datos para poder empezar ya a trabajar con las gracias. Bueno, nos encontramos en el Parque Bolívar, vamos a presentar la propuesta que queremos hacerle a Dulce Tentación, a ver si aceptan el trabajo que podamos realizar o que vamos a ir realizando. Muy bien, entonces ya estamos saliendo, ya coordinamos con el gerente de Café Tentación. Él no quería salir en cámara, en el momento que no quería salir, entonces, pero ya se acordó, así que el trabajo se lo voy a ir haciendo y la entrega también le voy a ir haciendo, así que te vamos mostrando. Muchísimas gracias por la confianza. Bueno, amigos, estamos en el Parque Bolívar, estamos cerrando ya este video. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, nos apoya, nos da a pedirles que te suscribas, dale tu like, seguinos en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias, Carliño. Hemos estado trabajando ya con cuatro empresas, hemos estado con Jotun, ¿qué más? Tentación, Café Tentación, la imprenta Plus Print y sazón y leña de los pollos. Buenísimo, entonces la gente que ha ido confiando en nosotros, hemos salido hoy como quien a caminar y a hablar un poco con la gente del proyecto que tenemos de apoyar, de ayudar a la microempresa y empresa en Tarija. Muchísimas gracias, Carliño, por sumarte a este emprendimiento y poder apoyar y también mediante tu trabajo, tu gran trabajo que vas haciendo, también poder colaborar, apoyar y que estos videos lo conozcan mucha gente y que la gente pueda mostrar su producto a todo lo que es Tarija Bolivia, ¿no? Ahora solo queda ir, saco mi cámara, vamos, grabamos, evitamos, ya tengo las voces, bueno, solo queda grabar y entregarlo. Entonces, al día que este video estamos grabando, seguramente esto va a salir en la otra semana, capaz. Más seguro en la semana que viene. Y los videos ya estuvieran listos, entonces vamos a ir presentando. Muchísimas gracias, Carliño, gracias por el apoyo, esto es Pido Guido, ¿para quién? ¿Para quién? ¡Para vos! Estoy muy, muy, muy nervioso, muy agradecido también, muchísimas gracias, así que vamos con este primer video que es Crazy Hot. Ahora es el turno de ver la publicidad que hicimos para PlusPrint. ¿Te imaginas un lugar donde puedas promocionar tus productos, servicios y eventos con una publicidad diferente a los demás? Diseño gráfico, gigantografías, letreros luminosos, banners, rotulación vehicular, señaléticas viales, señaléticas de interior, corte láser, adhesivos, letras corpóreas, volantes, microperforado y tarjetas personales. Así que ya lo sabes, te brindamos la mejor manera de darte a conocer. Encuéntranos en calle Vallirian 328 entre Virginio Lema y 15 de Abril. Teléfono 6655150. Somos PlusPrint, publicidad creativa. Ahora vamos con sazón y leña. Ahora sí, es el turno de café, tentación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces nos costó dos días. Un día para ir a comunicarse con los gerentes, los dueños de las microempresas. Y otro día para grabar y hacer la entrega de las ediciones ya hechas. Gracias a Carlinho y a lo que es MC Philz. Así que muchísimas gracias chicos. Vamos. Y si tienen algún emprendimiento no olviden hablarnos, escribirnos al inbox en la página de eso que es Fido Guido para que podamos comunicarse con vos y poder hacer tu sueño realidad. Muchísimas gracias chicos, ¡vamos!